Hoy les vamos a mostrar un árbol que no es muy común ni aquí donde me encuentro ni en ningún otro lugar de hecho en muy pocos lugares lo he visto es llamado tamarindo extranjero sin embargo investigando su nombre es el tamarindo redondo y aquí está su árbol a lo mejor tú habías escuchado el nombre y no lo había visto y si lo había visto pues cuando eras niño o niña quizás cuando pequeño pero seguramente tiene muchísimo tiempo que no te topas con un árbol de ello investigando justo acá me doy cuenta que viene de África es de origen africano también se encuentra en Madagascar por allá por esos lugares el nombre científico de este árbol es Banqueria edulis madagascariense y pertenece a la familia Rubia ceae wow es un arbusto muy ramificado si te fijas no es un árbol normal más es un arbusto y es que ese árbol forma una copa extendida y es bastante diferente al tamarindo que normalmente conocemos aquí en República Dominicana que allá hay uno grandote allá arriba mira aquello que está allá es uno de tamarindo y también tengo videos de ellos sembrándolo precisamente sembrando un pequeño árbol sus hojas son anchas de color verde su tronco en cambio es de un color grisáceo con mira tiene como un musgo verdoso pero este es la misma corteza propenso al comején mira aquí donde están los caminos del comején que eso acaba con las maderas en ese ejemplar no vemos flores porque ya tiene sus frutos redondos ellos crecen es por esas áreas mira por ahí las flores por ahí es como un racimo así racimo por ahí ahí en esos lugares donde echa esa fruta mira si te fijas aquí mira en las mismas ramas se lo crea mira ah mira ahí había una ramiceta un racimo de flores pero se cayeron y solamente quedaron esas frutas que fueron las que se dieron las que obtuvieron todos los nutrientes necesarios mira una ramiceta racimo le llaman por eso que ve que hay muchos agrupados muchas bolitas que son las frutas viendo el fruto aquí están es de un color verde verde color pastel el nombre de tamarindos redondos los recibes por sus frutos estás viendo que son redondos precisamente no alargados como los tamarindos comunes aquí en este país no es muy común es raro verlos conservarlos es una maravilla si lo ves y en tu casa hay no lo moches mejor siembra más eso es muy poco común aquí en nuestro país en República Dominicana estamos grabando en el Estibao y es que se reproduce por semilla más adelante va a saber que vamos a sembrar unas cuantas semillas a ver si se nos da su reproducción es algo lenta diría yo si te fijas aquí no hay ni un hijito de ese árbol a pesar de que tiene muchos frutos vamos a ver si vemos algún ejemplar que se está madurando en el árbol mira allá arriba hay lo que se está madurando lo voy a enfocar con la otra cámara y en el suelo veo uno allá de hecho estoy viendo varios que se están madurando vamos a enfocarte mejor donde están donde están en la cámara mira uno ahí esto es algo lejos no quiero cruzar la propiedad ese de allá arriba es otro de hecho tiene varios míralo aquí estos están algo secos pero para que tengas una idea de cómo son tienen normalmente cuatro semillas que secos están no ha llovido recientemente cuando está lloviendo sabe mejor porque la masa es un poquito más buena míralo ahí color marrón por dentro y tiene cuatro semillas ah mira este solamente tiene dos semillas tiene un color marrón tirando a castaño se ve bastante lindo pero el sabor no es mucho lo que tiene esto no sabe a nada la semilla es más grande que lo que se puede comer de ahí prefiero comelo cuando está lloviendo porque sabe mejor de tamaño no son muy grandes mira mira en la panamala como se ve hay un poco más grande pero no son tanto no son mucho más que eso en tu país abundan tú lo había visto lo conocías déjamelo saber soy Diego Sánchez espero que te haya gustado nos vemos en el siguiente video esta semilla vamos a sembrarla a donde 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 en el que nada con una cuerda no se si llamarlo extranjero exótico o poco común chau 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 chau